Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos que el camino es el amor. Primer día, dimensión orante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos al centenario del nacimiento del siervo de Dios, Cardenal Eduardo Piroño, quien dejó huellas indelebles en la Iglesia Argentina, Latinoamericana y Universal. Hemos elegido como lema inspirador para este triduo de oración una expresión de Monseñor Piroño que se repetía siempre. Comunidades orantes, fraternas y misioneras. Oración a la Virgen para el comienzo de cada día Virgen de la Buena Nueva, recibiste la palabra y la practicaste. Por eso fuiste feliz y cambió la historia. Virgen de la misión y del camino, la que llevó a la casita de Isabel la salvación y a los campos de Belén la luz del mundo. Que al entrar en cada casa, comuniquemos la paz, anunciemos el reino y aliviemos a los que sufren. Que formemos comunidades orantes, fraternas y misioneras. Amén. El siervo de Dios nos dice, les pido que formen comunidades más profundas, más sondas en la oración. Esta iglesia nuestra tiene que ser más profundamente contemplativa. No con una contemplación de desarraigo de la realidad, sino al revés, con una contemplación que nos lleve desde la palabra de Dios, desde la eficacia de la acción del Espíritu Santo, a comprender el misterio del hombre y de la historia. Y a entregarse con generosidad ininterrumpida, a hacer un mundo nuevo en la justicia, en la libertad, en el amor y en la paz. Hoy hace falta rezar. Sentimos nosotros su necesidad para ser hombres de equilibrio y profetas de esperanza. Para saber comunicar con alegría a los cansados y dar permanentemente gloria al Padre que nos ha llamado. Para que la oración comunitaria sea para muchos signos de tu presencia, te decimos Danos un corazón orante. Para que por la oración seamos levadura de Dios en lo cotidiano, te decimos Danos un corazón orante. Para que la oración transforme la vida de nuestras familias y comunidades, te decimos Danos un corazón orante. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Cardenal Pironio. Oh Dios, Padre nuestro, que has llamado a tu siervo, Eduardo Francisco Pironio, a servir a tu iglesia como sacerdote y obispo, confortado por la materna solicitud de la Virgen María, y lo has hecho alegre anunciador de la esperanza y de la cruz. Concédenos que siguiendo su ejemplo, podamos proclamar y testimoniar nuestra fe, con un corazón misericordioso y acogedor, y por su intercesión, danos la gracia que confiadamente te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor.